Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, este es programa de televisión. Estamos en la Liga Vallecocana de Ajedrez, nuestro invitado hoy es Martica Mateus, que está al frente de la Selección Valle, porque estamos en el Campeonato Nacional Interligas de Discapacidad y también están los muchachos de Parálisis Cerebral. Estamos hablando del ajedrez. Nos alegra saludar a Marta, bienvenido. Hola, muchas gracias de nuevo por acá, teniéndolos por acá, usted siempre apoyando el deporte paralímpico. Bueno, ¿qué nos estamos encontrando en este Campeonato Nacional? Bueno, creo que es nuestro primer encuentro con los rivales después de Juegos Paranacionales. Es el primer turno que tenemos después de diciembre, pues de nuestra gran fiesta de 2023, de los Juegos Paranacionales y iniciamos nuevamente el proceso ya con miras a 2027. Así que aquí estamos nuevamente tomando la forma de competencia, midiendo, viendo los cambios que ha habido de algunos deportistas de ligas y bueno, estamos en eso, en el análisis de cómo inicia este nuevo periodo pensando en 2027. Bueno, ¿cuántas ligas al final y cuántos para deportistas? Seis ligas, en total hay, contando hombres y mujeres, 22 deportistas más o menos. Sí, se esperaba un poco mala participación, pero pues hubo departamentos que faltaron, una marca, Meta, que casi siempre asistía, Antioquia, que sí, no pudo estar tampoco en los Juegos Paranacionales 2023, pero pues que digamos son deportistas fuertes también, que hacen falta y pues que poco a poco se irán uniendo también a los diferentes torneos que se hagan. Y van sumando, ¿no? Van sumando a estas categorías del deporte paralímpico también. Sí, y aquí en el caso nuestro pues tenemos también, por ejemplo, la participación de dos chicas nuevas, estamos aquí poniéndolas también en el tema más como fogueo, que vayan conociendo la competencia y bueno, han iniciado su proceso de entrenamiento hace muy pocos meses, entonces estamos en eso también, ¿no? En la incorporación de deportistas nuevos. Qué bueno. ¿Cómo está haciendo precisamente ese trabajo, Marta? Usted que está al pie de ese grupo de deportes del ajedrez paralímpico, ¿cómo se están trayendo los muchachos a que practiquen este deporte? Bueno, desde el año pasado contamos también con otra entrenadora, que en este momento está dedicada precisamente a la base, la consecución de deportistas también. Ella ha asistido pues a varias fundaciones, a colegios, buscando a los deportistas, no es fácil conseguirlos, unos quieren otros deportes, otros no les gusta pues de pronto practicar deporte o les queda difícil también venir al tema de los entrenamientos, pues como ya de ponerle algo, una disciplina, ¿no? al tema. Pero bueno, allí vamos en ese proceso y eso es lo que hacemos, como buscarlos en las diferentes instituciones y también con el voz a voz de los mismos compañeros que ya llevan, ya tienen experiencia, llevan muchos años aquí en el deporte, pues que le cuenten también a las otras personas que pueden venir aquí a la liga, averiguar por el tema y aprender. Y como selección Valle, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, nosotros ganamos en Juegos Paranacionales con Discapacidad Física y Parálisis Cerebral tres medallas, ¿no? Dos de oro en una individual y una equipos, o sea, en realidad fueron dos medallas que sumaron y pues la idea es, pues como dije ahora, mirar los cambios que hubo, lo cual afecta obviamente el tema de medallería bastante, sobre todo en el tema por equipos, mirar también los que hicieron falta, bueno, estamos en ese análisis y lograr estar en podio por ahora y analizar nuevamente qué nos haría falta para conseguir las medallas de oro que no obtuvimos en Juegos o que no obtengamos aquí también el análisis de eso, ver cómo arrancamos el proceso y bueno, perdonemos, tenemos con qué mantenernos allí. Y con lo que se aproxima Martica, que son los primeros Juegos Nacionales Juveniles, ¿va a estar el ajedrez? No, ajedrez no está, entonces también tenemos muy pocos deportistas por el tema de que el ajedrez es un deporte longevo, así que la mayoría de nuestros deportistas tienen más de 30 años, solo tenemos dos deportistas menores de 20 años y en general no está el ajedrez en los Juegos Juveniles. No está, bueno. La Liga, ¿cómo está promocionando precisamente esto del parajedrez, colegios, más que todo, para ir masificando? No, 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 nosotros en realidad trabajamos de la mano pues como con los entrenadores de los municipios también y como dije, tenemos publicidad pues como la particular de nosotros, también con el grupo Indervalle de Alquimia, ellos son los que envían pues también a veces algunos deportistas a diferentes deportes, pero como digo, es difícil a veces que nos lleguen aquí a ajedrez. Es duro, ellos a veces prefieren el atletismo, el paratletismo, bueno, para natación, otros deportes un poco más movidos, de pronto también por el tema de medallería y todo eso. Entonces, no sé, es a veces difícil, pero en ese momento tenemos 22 deportistas en total, contando los que ya teníamos antes, los de ahora, y en los municipios hay otros chicos pues que vienen allí trabajando también con sus entrenadores, pero pues también está el tema de que pronto a veces a esos entrenadores no los contratan en los municipios, entonces se para un poco el proceso. Eso es verdad. Y aparte del Valle, que es campeón actual de juegos paranacionales en esto del ajedrez, ¿qué otros departamentos vienen creciendo, vienen funcionando bien? Pues Bogotá vino montado acá a este torneo porque, pues, se unieron a ellos un deportista muy bueno de Chocó, que no pudo estar, por ejemplo, en juegos paranacionales 20-23 porque Chocó pues no los llevó, tenían problemas con sus ligas y eso, y ahora está jugando por Bogotá. Y Bogotá ya tenía otros jugadores fuertes que antes hacían parte del sector convencional y ahora están paralímpico, entonces se está montando, se está armando, ¿qué más, no? Los otros rivales de siempre también, como dije ahora, Mete y Cundinamarca no pudieron asistir acá, me imagino que por temas de presupuesto, y bueno, y los demás que vienen ahí creciendo. Bueno, pues Martica nos ayudó, nos alegró saludarla, y qué bueno que esto siga progresando, siga avanzando, esto del deporte paralímpico, en este caso el ajedrez. Sí, muchas gracias a ustedes por estar pendientes también de esto, y de nuevo, pues, invitamos a todos, a las personas con discapacidad a que se unan al deporte, no solamente al ajedrez, sino a cualquier deporte que les interese, y van a ver cómo sus vidas cambian. Ahí está la invitación para que vengan a practicar el ajedrez también. Las noticias positivas las reentregamos en Logros para Contarlo. ¡Suscríbete al canal!